Santos-León, horario y donde ver en vivo hoy por TV el partido de la jornada 16 del clausura 2022. Si quieres mantener vivas sus esperanzas de meterse al repechaje, Santos y León deben sumar de a 3 en la jornada 16 para llegar a la última fecha con mayores posibilidades de meterse a la fiesta del clausura 2022. Los de Torreón están obligados a hacer valer su localía para hacerse de la zona de reclasificación, y es que con 16 puntos se ubican en el lugar número 15 de la tabla general, fuera de los puestos que reparten boletos, por lo que una victoria los pondría ahí, de lleno en la pelea por uno de los últimos pases. Los dirigidos por Eduardo Fentanes arrastran una racha de 3 partidos sin triunfos, pero no se pueden dar el lujo de dejar más unidades en el camino si es que desean estar en la repesca. Este partido Santos contra León se jugará este domingo 24 de abril de 2022, y se disputará en el territorio Santos Modelo, y dará inicio a las 19 en punto horas centro de México. Lo podrás ver completamente en vivo a través del canal TUDN. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar allá abajo.